Por este día la jornada en el Teatro La Paz ha concluido, mañana nos esperan más obras como El Papa y la Bruja, Los Tejedores, entre otras. Por este día el telón se ha cerrado, con la puesta en escena, diensos de soledad del director y autor Jaime Muñoz. Esta obra fue presentada por la compañía Tercera Llamada del Estatal de Aguascalientes. Por más de ocho horas consecutivas de teatro, cientos de personas se deleitaron con las diversas obras presentadas. Se retiran por este día, pero saben que mañana les espera un ardo día de más obras. ¡Gracias!